No sé si ustedes lo recuerden, Gisleno Medina, histórico jugador del Atlante en los 70. Este exfutbolista, Gisleno Medina, jugador del Atlante, falleció a los 78 años de edad en Cuernavaca, donde residía. Gisleno Julián Medina había nacido en Montevideo, Uruguay, futbolista y entrenador promedio en el tiempo que le tocó vivir. Se integró a los potros de hierro del Atlante, donde militó en 1970 hasta 72. Un año más tarde, en 73, estuvo en el Zacatepec, donde tuvo que abandonar la carrera como futbolista por infección renal. Fue hospitalizado y tenía un solo riñón desde el nacimiento, lo que no se sabía. Esto le impidió seguir jugando. Esos de el fútbol, hemos tenido tantos héroes, pero no gozaban de la notoriedad que ahora se les otorga. No, no. Aunque los del Atlante, Héctor, porque yo conozco a dos que son, uno que es veterano y otro que es invitado a los veteranos, se han mantenido en un grupo muy compacto y se reúnen y van y juegan, los que todavía pueden jugar. Pero es un grupo muy compacto el de los veteranos del Atlante. Pues todos los equipos tienen sus seguidores. Su club lo sigue manteniendo. Y ojalá que sigan así y no solo a los porristas que se han vuelto una plaga. Les digo que el único defecto que le conocí a Efraín Huerta es que era fanático del Atlante. Pero fanático del Atlante. Todavía hubiera sido de las chivas. No hay más que América y chivas aquí. Todos los demás equipos tuvieron su época y se fueron desinflando. Y son los únicos que mantienen, ¿no? Algo de la afición. Ahí en el Atlante jugaba el Manolete Hernández. Que fue campeón de goleo en una situación con 19 goles que no se me hacía mucho. Yo era aficionado y llevaba los números. Y era idéntico, Manolete. Y todavía vive por ahí. No, no. Yo creo que, por ejemplo, hay equipos. Sucede algo curioso. Por ejemplo, el Pumas. Hay gente que le va a los Pumas solo para decir que fue a la universidad. Y entonces genera un arrastre muy interesante. El Santos. Esos son los equipos nuevos que han generado un arrastre interesante. No creo que hay equipos nuevos que generan ahora una cosa muy interesante. De buena afición. El León. Bueno, el León resurgió y lo volvió un super equipo papá Slim. Entonces, hay equipos que ahora son tan importantes como fueron en aquel entonces. El Atlas o el Atlante o todos esos. El León fue de los pocos de provincia que destacaron a la altura de los capitalinos. Tuvo su época muy brillante. Pues sí, pero ahora resurgió durísimo. Muy bien. Y el estadio es increíble del futuro. Parece el Santos lo mismo. Y bueno, algunos otros que andan por ahí. Porque se volvió un buen negocio. Que a ver cómo resulta después de esto. Porque es uno de los más golpeados. La pura Liga MX parece que desaparece la Liga MX. Desaparece el de Ascenso. El torneo de Ascenso. Van a pagar 80 millones por mantenerse en la Liga. Sí. Muchos van a dejar de fichar jugadores. Que pues, ¿para qué los tienen ahí? En fin. Vamos a ver cómo se vuelve a jugar el fútbol en México. ¿Y tendrá alguna utilidad el que se cierren tantas oportunidades para todos los desarrollos de cualquier índole? Y luego, como si fuera a retoñar, como si fuera una poda general. Bueno, es que necesitan ingreso. Estas actividades que se están cerrando son aquellas que su flujo de ingresos bajó a cero. Entonces, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar rentas, no pueden pagar todo. Entonces, tiene que correr gente, abandonar edificios, cerrar, cerrar. Ahora, cuando acabe, pues ya verán si reanudan la actividad. Pero no va a ser ni siquiera en el mismo lugar, ni con la misma gente. Y bueno, ¿y qué hace el jefe de familia que se ve en la misma situación que una empresa de esta naturaleza? Tiene que buscar otra fuente de ingresos. Inmediatamente. Tiene, no sé, ya sea que ponga a su esposa a hacer biscuits y venderlos en la calle. Tiene que hacer quesos. Tiene que ofrecerse a lavar coches. Tiene que ofrecer, poner un servicio de reparto a domicilio. Conseguirse una bici y ponerse al servicio de las afueras de los super. Yo le llevo su mandado. Y todo esto son actividades que hacen la gente que no se angustia. Y dice, ay, ¿qué voy a hacer? No, voy a empezar a ganar dinero. Es que hay una parte muy organizada que tiene grandes pérdidas, pero finalmente está organizada. Pero los que venden las cervezas y los refrescos en el estadio, los que venden las camisetas en los puestos de la calle, los banderines, todos esos se quedaron sin ingreso desde hace más de un mes. Sin un peso de ingreso, sin seguridad social, sin nadie que les diga, espérate, te voy a pagar la mitad y en cuanto regrese, ahí nos vamos poniendo a mano. No, ellos de un día para otro les dijeron, no hay nada. Pero la opción que está dando Mario es de que todos nos salgamos a la calle a ver qué vendemos o quedarnos en casa a ver qué elaboramos. Bueno, pues, en Balderas había tres, cuatro limpiadores de parabrisas. Ahora es una nata, es un ejército. El chofer se vive en esos tramos de la calle Balderas haciendo así, así, porque todos se abocan. Pero es ahora, acérquense ustedes y lo verán, una nata de limpiadores de parabrisas. Esto refleja lo que está sucediendo en las clases más castigadas acá abajo. Aparecerán puertas abiertas para ventas de garage. Ya, ya, ya. Hace rato. Bueno, el único negocio que está creciendo ahorita con una tasa de locura son las casas de empeño. Se están haciendo su agosto, como dicen. Claro, algunas ya se descapitalizaron y se llenaron de mercancía, entonces ya solo aceptan oro. Y así vas con tu televisión, te dicen, híjole, pues mire, ya tengo 50. Y sí es cierto, tienen 50 televisiones y nadie las está comprando a pesar de que están muy baratas. Lavaduras. Entonces tienes que malbaratarla donde puedas. Los bienes es lo primero que saques para remediar un mal. Pero solo están aceptando ahora ya cosas que ellos aptan que a futuro van a valer, no electrodomésticos.